Con una chica y mi vino de ron Yo me voy a pachanjar En esta noche nueva imagen sonó Y mis chiquitas pa' gozar Con una chica linda y muy especial Pero qué suerte tengo yo Cómo lo mueven, cómo lo mueven con sabor Cómo lo mueven, cómo lo mueven con amor Chicas, chicas bonitas Cómo lo mueven suave Chicas, chicas bonitas Cómo lo mueven suave Con una chica y mi vino de ron Yo me voy a pachanjar En esta noche nueva imagen sonó Y mis chiquitas pa' gozar Con una chica linda y muy especial Pero qué suerte tengo yo Cómo lo mueven, cómo lo mueven con sabor Cómo lo mueven, cómo lo mueven con amor Chicas, chicas bonitas Cómo lo mueven suave 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 Chicas, chicas bonitas 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 Chicas, chicas bonitas